La carrera banderola roja que está en la salida inmediatamente adentro su carita, demuestra velocidad, Lethal B rápidamente busca camino afuera, también está buscando paso selecta, ahí está por fuera Lethal B ligeramente en el comando, segundo está corriendo su carita selecta y adentro está avanzando valerina exótica, después busca camino de Comaster, van a los 800 finales, Lethal B con dos cuerpos en la buena, su carita segundo selecta, tercero y Decomaster comienza a avanzar en el cuarto lugar en los 625, Lethal B con dos cuerpos en la buena, segundo su carita selecta en el tercero, cuarta Decomaster en los últimos 500 metros, Lethal B, cuatro en la buena, segundo está su carita con selecta, cuarta Decomaster en la recta final, 350 por delante, Lethal B en el segundo está su carita selecta y afuera Decomaster, 250, Lethal B adelante, 3 en la buena, Decomaster avanza por fuera, 150, Lethal B en el comando, Decomaster avanza el segundo, Lethal B, Decomaster corta adentro, Decomaster viene con mucha fuerza, sí señor, Decomaster adentro y Decomaster en largo, segundo Lethal B, después su carita selecta andreísta, más atrás Fortune Cookie con Fabi, última bailerina exótica.